Los signos como deidades aztecas. La mitología azteca es probablemente una de las más relevantes y ricas. Ha dado pie a libros, películas, leyendas y cuentos siguen estando presentes en nuestros días, y que han cosechado un legado de mucho interés en la América Latina. Especialmente la central en México. La creencia fundamental de los aztecas giraba en torno al sol, cuyo dios era Huitzilopochtli. A continuación te diremos qué dios azteca eres según tu signo zodiacal. Vamos a ello. Aries, Siutekutli era el dios del fuego, el día y el calor. Era el señor de los volcanes, la personificación de la vida después de la muerte, el calor en el frío, luz en la oscuridad y comida durante la hambruna. Una deidad joven y vigorosa, que fue considerado como un mecenas de reyes y guerreros. Esta deidad representaba el fuego y el calor, y por ende era sumamente respetado por sus feligreses. También era patrón de los guerreros, reyes y del tiempo. Tauro, Tonacasihuatl fue un creador y diosa de la fertilidad y asociado con la procreación. Dama de nuestra carne o dama de nuestros alimentos. Es, en la mitología náhuatl, la representación de la tierra y la esposa de Tonacatecutli señor de nuestra carne. Con quien vive en una casa grande llamada Tonacahuatlán. Tonacahuatlán. Es considerada una diosa del sustento y junto a su esposo crearon la tierra. También les enseñó a los humanos a trabajar siempre. El hombre labraría la tierra y la mujer y la haría o tejería, dando origen así al inicio de los tiempos y la vida en el mundo. Géminis, Tlaloc era una importante deidad de la religión azteca, como dios supremo de las lluvias. Era por extensión un dios de la fertilidad y el agua. Era ampliamente adorado como benefactor dador de vida y sustento, pero también era temido por su habilidad de mandar granizo, trueno y rayos, y por ser el señor de los poderosos fenómenos atmosféricos, así que su poder era digno de grandes honores y sacrificios tanto de animales como de seres humanos. Pues, la comunidad dependía del buen desempeño de estos para la prosperidad de su agricultura. Cáncer, Metzli era la diosa de la luna, la noche y los agricultores. Probablemente la deidad principal. La llamaban la antigua madre que representaba simultáneamente a la luna y a la tierra. Dominaba el agua. Provocaba desmadres y tempestades, pero bendecía y regaba las regiones aztecas. Su esposa, el antiguo padre, era el dios del fuego. Los otomi contaban los meses lunares como los periodos de una luna nueva a la siguiente, dando 30 días a todos los meses. Leo, Tonatiuh era el dios del sol. El pueblo azteca lo consideraba el líder del cielo. Incluso se le conoció como el quinto sol, pues los aztecas tenían la creencia de que él asumió el control cuando el cuarto sol había sido expulsado del cielo. Además creían que cada sol era un dios distinto. La deidad generalmente se representa con flechas y un escudo para mostrar que él es un guerrero. Tonatiuh a menudo lleva una columna de maguey en una mano para indicar que participa en las prácticas de derramamiento de sangre como medio de sacrificio. Virgo, Chicomecoatl era la diosa de la agricultura, en especial del maíz. Principal patrona de la vegetación y, por extensión, diosa también de la fertilidad. Chicomecoatl era una hermosa diosa cuya cabeza estaba adornada con una diadema de papel, en una mano traía un manojo de mazorcas y en la otra una rodela con una flor de sol, su falda y su blusón están adornados con flores acuáticas. Ella decide lo que se come y lo que se bebe, es la patrona de la vegetación y la parte femenina del dios Senteotl. Libra, Quetzalcoatl estaba relacionado con los dioses del viento, del planeta Venus, de los comerciantes y de las artes, la artesanía y el conocimiento. conocimiento. Venus se relacionó simbólicamente con la guerra, la creación y la fertilidad. Era un poco el dios del todo, la vida, la sabiduría, el día y la noche, los vientos y el conocimiento. Es seguramente una de las deidades más relevantes de los aztecas por todo lo que representaba. Es una especie de serpiente sinuosa coronada por una llamativa cresta de largas plumas de cola de Quetzalmacho, de un color verde brillante y a la vez con forma humana. Escorpio, Mictlantecutli era señor del inframundo y señor de las sombras. Gobernaba el más allá y era conocido como el amo y señor de las almas que iban a parar a su infierno. Un sitio de sombras y tinieblas que los aztecas querían evitar a toda costa. Se le identifica con el dios maya Apuch, y se le relaciona con animales como la araña, el cien pies, el alacrán, el búho o el murciélago. Mictlantecutli ejercía su soberanía sobre los nueve ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. A menudo se lo representa como el esqueleto de un humano. Su mujer dama de la muerte, preside el día de los muertos, día en que las almas de los ancestros regresan a sus casas para ver a sus familiares, y juntos gobiernan el Mictlán y el destino de las almas que llegan a él. Sagitario, Tepeyoyotl era el dios de los terremotos, ecos y jaguares. Es el dios de la octava hora de la noche. También se le considera una advocación de Tezcatlipoca, el espejo humeante. Uno de los dioses más temidos y respetados de la mitología mexica quien junto con su hermano de Quetzalcóatl hizo la tierra habitable para los humanos cuando reinaba el monstruo largarto Zipatli. También era el dios de los adivinos, chamanes y brujos quienes obtenían sabiduría a través de la oscuridad, y la piedra de obsidiana con la que se realizaban los sacrificios. Capricornio, Itzpapalotl era una temible diosa guerrera esquelética que gobernaba el mundo paradisíaco de Tamoanchan. A esta deidad se le asocia a la nocturnidad, a la frialdad y al origen subterráneo. En algunas mitologías, la mariposa simboliza el fantasma de alguna alma en pena y, en especial, las especies nocturnas suelen ser señal de mal presagio y de muerte. Con respecto a la obsidiana o vidrio volcánico, tiene una fuerte vinculación a la tierra y al inframundo. Suele representar la purificación a través del autosacrificio y el desmembramiento de víctimas en los sacrificios humanos. Acuario, Hecatl era el dios del viento, y atraía las nubes con lluvia para los campos, ya que con su enorme poder podía controlar la acción del viento a lo largo de la tierra. Hecatl era representado físicamente a través de una figura robusta que llevaba una máscara roja puntiaguda con un cráneo enorme y una boca alargada de la cual provenía sus vientos. El mito nos explica que al crearse el quinto sol, se dice que estaba fijo en el cielo, lo mismo sucede con la luna, sin embargo Hecatl sopló sobre ellos y los colocó en movimiento, además es el responsable de anunciar el inicio y el fin de la lluvia. Pisces, Chalchutlicue es la diosa del agua terrestre, era la diosa azteca del amor, la belleza juvenil, los lagos, ríos, mares y océanos, así como las aguas horizontales, las tormentas y el bautismo. Ella fue representada como un río. Las inundaciones, tsunamis, maremotos, u otros desastres naturales acuáticos son la representación de la furia de Chalchutlicue, pues aunque es una deidad amorosa y tranquila, ofenderle significaba la destrucción de la vida, para los habitantes de la región azteca.